A comenzar el segundo partido de la jornada, por el año 2017. Vamos revisando lo que es la formación de los cuadros. El grupo lo hace con Raúl Esportería, Blas, Juan Orellana, el 3, Mentes, el número 4, Mentes también, Octavio, el número 6, Alejandro Gajardo, el número 12, Víctor Arias, Aros, el número 19, Carlos Galvez, el 13, Cristian, el número 9, Sergio Morales, el 17, Marcos Aros, el 18, y el 17, González, el número 7, el que llegó recientemente González. El equipo rival, Osvaldo, el número 1, Vergara, el número 1, Osvaldo, el número 1, Vergara, el 3, Roa, el 12, Jano, el 4, luego viene Pastriana, el número 16, Bustamante, el 10, Padilla, el número 5, luego viene Fabián, Luis y Pastrana. ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se va a perdiar al arquero que no llega, ya es el primero del partido, señoras y señores! ¡El número 8 que no perdona! ¡Aparici por acá para meter la pelota al fútbol de los mayas! ¡Ya volvemos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! Profe, el número de gol, ¿quién fue el número? ¿Quién fue el número? ¿Quién hizo el gol de usted? ¿El alto? ¿Quién hizo el número? ¿El número? ¿El número? Parece, no, no sé si estreó o no ¿Y el nombre? 8 ¿Y el nombre? El 8 ¿El nombre? ¿Cómo se llama el nombre? Me parece que se notaron acá No, no, si lo estamos conociendo Ahí firmaron dos personas del 10, como 10 No se puede dar que es uno ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! Bueno, la pelota la va sacando por acá el equipo, vea el cabezazo que viene Ni siquiera el profesor del equipo de Van Merenka había conocido el número 8 Y el hombre que hizo el gol, recordemos La pelota ahora viene pero que está bien hecho, aquí tiene libre Atención que corresponde Al equipo nuevamente de UVA La pelota otra vez por acá, el número 10, tengo extendido Nada que ver Ahí sabe que lateral, tiro libre para el equipo de El UVA Van 17 frente a la pelota ahora Sergio Morales Se viene Morales para pegarla de cuero Ahí viene Morales todavía, ¿no? Dije que llevé de ahora, ¿sí? ¿Está bien? Pero ahora está la 9, ¿no? No, dijo La me morí ¿Ah? La me morí La pelota ahora que va a estar en la cancha La pelota lo va sacando por acá el número 15 ahora ¿Vía para quién? Papián Papián que venía, Papián No puede Papián No puede Papián Sí puede, Carlos Galvez La pelota lo saca por acá el 12 Alejandro Gajardo Alejandro que venía La tiene el número 8 ahora el número del gol Yona Continúa por acá el 10 Ahora Bustamante Y el portero La pelota que viene trayendo la pelota al cuarto Ahora Kenejano Keno Richard ¿Ahora me puede ayudar? Ya, ahora sí Gracias ¡Gracias! ¡Bien pa' fiat! ¡Bien pa' fiat! ¡Cuidado! ¡Buena, chiquillos! ¡Te fuiste! ¡Atrágalo! ¡Te fuiste! ¡Criétate! ¡Bien pa' fiat! ¡Bele, bele, bele! ¡Puyo, puyo! ¡Bien pa' fiat! ¡Qué panilla! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Vamos... Ya más tranquilo... Número 15... Profián es el número 15... Pablo es el 16... del equipo de Ban Médica... Vergara es el número 3... Higueras es el número 4... Padilla es el número 5... Roberto... Michea es el número 10... Michea es el número 10... Roas es el número 14... César... Saldivia... Cristiana es el número 2... Correa es el arquero... Sergio Bustamante es el número 10... Y Concha... Jonathan Concha es el número 8... El hombre del gol... Jonathan Concha... El 8... Ese es el hombre del gol... Concha... El 8... Jonathan Concha... El hombre del gol... Me lo tuve que conseguir... Porque los jugadores llegaron... Estaban ya por empezar el partido... Yo estaba haciendo... Terminando el otro disco... ¿Te acuerdas? Y por eso no pude conseguir la formación más ordenada... El BVA... Lo está haciendo la siguiente forma... Recién en... En 10 minutos de partido... Me estoy transformando en un profesional... Al principio no pasaba nada conmigo... El... Cárdenas en portería... Orellana con el número 3... Méndez el 4... Méndez el número 6... Orellana el 3... Alejandro el 12... Cuidado con aquello que viene por acá... El 16 puede ser... Pablo... Pablo viene... Pablo va... Pablo viene... Pablo va... Le pegó... Paulito... Ahora que se va fuera del terreno... Cuanto pobre le pegaba... Ve la diferencia... Esto me dio un partido seguro... Lo que estamos haciendo... Aros el 19... Galvez el 13... Cristian el número 9... Luego tengo... Morales el 17... Aros el 18... Y González el 7... El BVA... Ahí tiró la esquina... Y va la pelota Concha... Se va colocando por acá... Por el 8 arriba... Para pegarle... Jonathan Concha... Le va a pegar la pelota... Atención... Arriba Concha... Arriba Concha... Arriba el piso... Lo mejor dicho el tiro... La frente va a sacar... El equipo del BVA... Sexto del medio... Corriendo con ese... Es Alejandro... Marca allá al frente... Alejandro Lleras... Escucha que alegría... Yo agradezco a la niña del turno... La dama del turno... Que me concedió la formación... Me la prestó... Me la... Me la... Me ayudó a decírmelo realmente... Yo la escribí... Y eso... Muchas gracias... Ahí ya por supuesto... Es Murales el 17... Que intenta cortear con la pelota... En el BVA... Sigue Murales... A ver si que estoy mentido... Murales se viene... Dejé a las 4 al principio... Le vuelve al Ketheide... Esa no estoy viendo que sea nunca más... ¿No? Ketheide... La pelota lo va sacando por acá... El 3 ahora en defensa... Oricana... Juega Oricana... La pelota que va a estar en el terreno... Lo está en la cancha... ¿Quién va al 4? El 2... El 2 sería... ¿Cierto? El saque de costado... Cristiano... Cristiano... Va a dar la pelota... Los 2... Cristiano Saldivia... El que va a pegar es Cristiano... Atención al Tiro Libre... Abre, abre, abre... Viene por acá Concha... A picar el 10... Roberto... Roberto en frente en el arquero... Está recuperando los puntos perdidos... Señores y señores... Aquí se va el lateral... Ahí saque de costado todavía no... El saque de costado se corresponde al equipo de Ban Médica... Que está ganando por el marcador... Ya conocido... De un tanto cero, ¿no? Gol de Concha... Concha que viene con la pelota... Arriba el 12... Mechea... Cuidado... Pelota que va al aire arriba... Intentando... Lucho... Arriba el centro que viene por la derecha... Golpe de cabeza del equipo de WBA... Sacando su pelota el 12... Vía para quién... Ahora sí que se ocupan todas las canchas... Ahora sí que se ocupan las canchas... Casi todas del barralcón... Como la fortaleza... Para poder completar con la lista de todos los equipos que hay mencionados... Tienes que llegar a Facebook... Al nombre de Luis Alberto Vallejo Martínez... Así me gusta, ¿no Camila? Arriba el portero... Vamos recibiendo el cáncerbero... De Ban Médica... Cárdenas... El arquero es el número uno... Recordemos... Correa el portero... Es... Armando Correa... La tira de Ban Médica... Higueras... Sector del medio... Ataca Ban Médica... Peguante el 3... Atención... Con quien no la comportara... Se acerca... Lo viste el equipo de Ban Médica... En busca de más goles... El BBVA... La queda sacada en el fondo... Aparece Cristian para sacarla... Si... Cristian saca la pelota... Se va fuera del terreno... En el lateral que corresponde... Al equipo del BBVA... Aros... Continúa con la pelota del BBVA... Méndez... Que sí... Que no... González... Está picando... Solo por derecha... No le siguen la pelota... No participa en la jugada... En todo caso... Ahora sí González... A correr González... El tiro va... Apareció en defensa por acá... Higueras... Se estuvo en medio... Jonathan... Concha... Arro de piso... A jugarla por acá... Bustavante... Número 10... Bustavante quiere pasar... No puede... Urellana... Bustavante... Upside... No sirve aquello... Hay otro libre que corresponde aquí... Número 4... Higueras... Juega Higueras... Juega ahora el 16... Ahí al fondo... Pablo... Se equivoca... González... Bien... Higueras... Arriba el 12... Esa pelota que se pierde... La sacamos de la pelota el equipo del BUS... Vean... Mechea... Ahí está Mechea... El 12 es Mechea... Leopura... El 12 es Mechea... Bueno... El 12 es Mechea... El 12 es Mechea... El 12 es Mechea... La bienvenida... ¡Muchas gracias! se había firmado con el 10 roberto michel aparecen y no con el 12 o tengo roberto michel fue el nombre de este 12 el que me dio los 100 mil chapas que fue ese hermano el hombre de fila roberto y el 10 con quien firmó con el 10 sergio gustamante roberto muchachas con el 12 y el 10 gustamante hay teoría pendiente y va el número 14 pegarle al fondo señoras y señores se viene el tiro de esquina para el equipo del vivo vea que busca el empate por el costado izquierdo todavía no otra pelota de repuesto efectivamente 1 a 0 lo sigue ganando el equipo mencionaba por todos señores y señores estamos ya exactamente en 17 minutos de partido del centro del primer tiempo partido podemos hacer un rato hay bien acorda todo se equivocó centrales y que la mente estuvo el empate guanzales no la puede retener la meta la mente para el equipo vea para ellos no volver a recuperar quién ahora pablo gustamante se retiene se demora a ver si no te crees y ya es cristiano número 9 mi chico que no puede el portero saca la pelota, se está del medio, González la tiene para el BBVA, González, para acá se viene vía para el 12 ahora, Alejandro, cuidado, solo González fue finiquitar, le pegó, bajó esa pelota, gol, no, González, informe de globo, bajó la pelota, informe increíble, como el tiro libre de Alexis Sánchez que lo tiró por el año, pues bajó la pelota, ¿te acuerdas? el marcador 1-1, lo empataron, qué golazo, ¿no? a Don Niño Maravilla, el marcador ahora está 1-1, se pone bonito el partido, Germán Pérez, arriba el cabezazo, ah, corre que arrumamente el equipo de, de Ban Médica que lo está ganando, reitero, por el marcador de, está en 1-1, JJ Vallejo, no se entusiasme, ¿ah? tiene razón, 1-1, Felipe Vergara es el 3, el capitán, es el referente este equipo, aquí no gana cualquiera, parece, Roa, el Estel, el Estel Roa, me falta el número 14, del BBVA, Lugo, estoy contigo, y por tiro, ahí va el Canserbero, repito, están 1, están 1, están 1, si me está adelantado, el 17, Sergio Morales venía con todo, está en posición upside, ahí, pero no se trata de nuevamente, escucha, perdón, el 8, Higueras, Higueras, La pelota va y viene Ahí está el shaker No queda agüita del termo, ¿cierto? No queda nada Cuidado con Aquillo, González Méndez Méndez, pelotazo, Méndez Para el fantasma, Cristian Cristian, la media vuelta de Iquena ahora Cuidado, la pertería No le dejaron tirar el 17 A Morales El patrón, González Cuidado con esto Alejandro Buena pelota, buena pelota Buena pelota Se equivocó Suelta, suelta Cuidado con el patrón, 14 Ahora que la tenemos ¿Todo bien, señorita? ¿Todo bien, señorita? Me parece que le estaba igual ¿Verdad? Era muy poco Méndez Pero está más calentita, ¿eh? Sí, pero es que anotaron Dos personas firmaron Venía Méndez Es el número 12 hora Muchía 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 Arriba centro que va Juncha Higueras Sigue Higueras Atención, Coraquillo Mucho Mucho Cuidado El patrón de oro No alcanza a llegar Bustamante Sexto del medio Venía Méndez Arriba el pelotazo Esto vale La pelota la viene Pero sexto del medio Cuidado con Pablo Se acerca por allá Bustamante Pablo solo Y va ¡Gol! 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 Lucho Aparece El número 15 Destapado Por el costón izquierdo Solamente tiene que empujar La pelota Y matarla Hasta el fútbol La malla Lo está ganando Van Médica Ahora por el marcador De 2 a 1 Arriba el equipo De Van Médica Arriba El equipo Del señor González El profe del industrial El profe del industrial Que bien lo hace El 16 Pablo Pablo aparece El 16 Para marcar el 2 a 1 Pablo que no se equivoca Marracando el 2 a 1 El número 16 Pablo Entonces aumenta el marcador Eso se habla Y eso si no es así Cuidado No se equivoca En el pinding Solo por acá El 9 Y gol ¡Gol! ¡Gol! De Cristian El número 9 ¡Qué linda pelota Lo dominó! La hizo picadilla No le quedó nada que ver Y el marcador 2 a 2 Partido El tizante Nuestro para cardíaco Partido de miedo Están ahora Están 1 2 a 2 Amables espectadores Amigas, amigos Están 2 a 2 Una mañana llena de goles De muchos goles Pablo ¡Cuidado! ¡Qué gran pelota robó! Méndez ¡Qué gran nombre es Méndez Subía en la cancha! Está con el pato Méndez Que es su hermano González 2 a 2 Cabeza ¡Oh! La arqueó muy bien antes Para recibir la pelota 25, 26 minutos de partido Atención Vamos con esto El centro viene Nuevamente va con la pelota arriba ¿Quiere ese? Pablo, el hombre del gol ¡Vamos, vamos, vamos! Adelantado el hombre Azul 2 a 2 Simón Boquenegra Simón Adelantado la gente de Van Médica Van Médica La pelota viene por mi topo de la cancha Arriba el centro Buscando la presencia de Cristian ¡Fácil! ¡Fácil! Cristian Y el número 4 Higueras Pablo A picar Pablo por izquierda En defensa Sector del medio La recibe el equipo El Bubea Méndez El maestro Méndez A corretear Quien ahora Cuidado con el 10 Gustaván tiene pega Desplicente No, no Si le vio bien La verdad es que después Ahora se fue al Ponder Cuidado con esto Atención con este partido Que voy a continuar ¿Cuánto le falta? ¿El que está haciendo el computador? No, no, no No, no, no La pelota que la tira ahora Cuidado del centro Que viene arriba Cuidado con esto La bola que no está en la cancha Están 2 a 2 todavía Estamos ya en los pocos minutos Finales de este primer tiempo Atención con esto Ahora que la va sacando nuevamente El equipo azul La pelota la va sacando nuevamente El equipo blanco No, nada que ver Por acá va picando Número 7 arriba González Antes Morales González Sigue el 17 Morales Pelota que va por el medio Solitario el 13 Acá el partido debe Lo que hace la previa Camila ¿Viste? ¿Te acuerdas ya no? El portero Sigue con la pelota Agustamante Ahora procesor derecho Acompaña a Pablo Pero muy lejos De la jugada Solo contra el mundo Ahí Agustamante No lo dejan respirar Le sacan la pelota La pelota se le escapa En todo caso El lateral de banda Que se viene Continúa el partido Será empate 2 a 2 En los primeros 35 minutos 12 No lo sapeamos Cuidado Que el hombre entra Bien debilitadito Morales Continúa Morales Sector del medio Ese es Higueras Ahora la recibe El 16 Sigue por acá Pablo Si no alcanza Tiene que dejarlo Cuidado Le va sacando Por acá Lo vete Padilla La retiene nuevamente Número 6 Ahora Del VUBA Buscando el triunfo En el primer tiempo Se descuelga Por acá Alejandro Le sacan la pelota Justamente Alejandro Cuidado Con aquello La hora que se va afuera Cuando le pegaba El 12 En cuestión Alejandro Un partido Que siempre Ha sido entretenido De principio A final Siempre Siempre Ha sido entretenido Un partido Donde los dos equipos Le han puesto Oigan Nos traje Buso Nos traje Bluegine Y parece Que va a llover No, no creo Mira acá Viene González Ahí la tirada Que corresponde El VUBA González Va a sacar La pelota Todavía no Le pegaba ¿Quién? El número 13 Sí, efectivamente Aficano Amente ¿Quién es? El chavo no puede Ataque y ataca Alejandro Alejandro ¿Para quién? Cuidado con esto Para acá Corre Mendes El hermano menor Se acomoda Mendes Le pegó Le arrojó Muy bien 33 minutos De partido Voy a completar Estamos solamente A 2, 3 minutos Para que termine esto Se viene por acá El 8 Arriba Ese es Concha Recibe el 12 Richard Chung Arriba Alejandro Marca El otro 12 Rival Me refiero A Richia ¿Qué estoy acá? Richia Richia El que marcaba Concha Jonathan Arriba el 15 Pablo 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 Golazo Gol 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 Antes que la pelota Entrara La pelota Va por un recall Entró más rápido Que el jugador Y el arquero Y la pelota Se va hasta el fondo De la maña Por verita En un recall Imposible No perdona Pablo Pablo Goledores La corde Pablo Goledores Ya la corde Desde el año 2012 Campeón Y su gerente Estuvo con él En el Ban Médica Y ahora aparece nuevamente Para disfrutar De su gran talento 3 a 2 Arriba Ban Médica Ban Médica Muy bien Cuidado Pablo De nuevo Pablo Pablo Caramba 3 a 2 El partido Es firmenal El bachillo Es firmenal Fuerte uno Y se acaba El primer tiempo Partido Primer tiempo Encuentro Está ganando Por 3 a 2 Pablo Que no perdonó Y la metió Hasta atrás Al Nicolás Los mojamos Los piecitos En la mañana Ya que pasamos Una por día A formar Un cerradillo De esos No necesariamente Amarillos José Luis Borges Ahí va el hombre Del gorro De la foto Instantánea ¿Cómo está Amigo mío? Buenos días Que le vaya bonito Hoy día El hombre Del gorro El hombre Está tomándolo Arriba Hace todo Arriba Que haga Si va un planto Con su burrito Arriba El 5 Que viene Son Cuidado El arquero Ha sido la figura Pablo Con dos goles Ya estamos En 35 Con tarde Estos momentos Solamente Queda Puro tiempo Adicional Puro tiempo Adicional Nada más Señores y señores Marcos Aros Es el hombre Que entrega Las estadísticas En todo momento Se viene por allá El número 5 Arriba El apadilla Gustamante Dile que Gustamante Está jugando Contero derecho Ban Médica Está jugando Mucho mejor El fútbol Venía por la izquierda Y no pasaba nada Venía por derecha Y ahí pasó Prácticamente todo Gustamante En cualquier momento En cualquier instante Termina el primer tiempo Partido Aquí en la liga Agrupación bancaria Versión 2017 Se viene por el empate El equipo del FUBBA A reventarle el puesto Terminó Se acabó El primer tiempo El primer tiempo Lo está ganando El equipo de Ban Médica Por 3 a 2 Con gran partido De Pablo Que ha sido la figura Pablo de Picasso Pablo de Neruda Pablo Pablo Paolo de Todos De todo sicher Gracias.